Hola mundo bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión no van a ver plays simplemente vamos a dar al ganador del sorteo de la cajita del video anterior para el que no lo sabía habría que publicar en este video di la fecha máxima hasta ayer viernes 12 entonces los comentarios que pasen de esa fecha del 12 no van a participar si sale un comentario publicado hace dos horas o algo así no va a ganar si no volvemos a hacer el sorteo y también voy a verificar que estén suscritos al canal que eran las únicas dos condiciones, comentar y estar suscritos al canal entonces acá tengo ya en esta página el link del video cargado simplemente vamos a seleccionar al ganador de la cajita y me pondré en contacto para entregársela mucha suerte a todos y vamos a ver quién va a ganar y ha ganado Kaleb Hernández, el comentario dice bastardas curioso Nick y del servidor LAN también recibí algunos comentarios de EV, de LAS entonces se me dificulta un poco hacer sorteos en esos servidores en esos servidores entonces voy a intentar hacer sorteos más adelante en esos servidores pero por eso dejé claro que este sorteo solo era válido para el servidor de LAN entonces felicidades a Kaleb Hernández a bastardas que acaba de ganar una cajita por valor de 490 entonces les tengo una buena noticia para los que se desanimaron y vieron que no ganaron y ya están a punto de quitar el video aguarden un momento porque la buena noticia es que voy a dar una segunda cajita entonces felicidades a Kaleb pero ahora vamos con la segunda cajita y nuevamente mucha suerte a todos y vamos a volver a seleccionar un nuevo comentario bueno me acuerdo que es Kaleb y vamos a ver quién es el siguiente ganador Santiago J-Gold pues no indica que sea de LAN pero bueno asumimos que sí lo es buen PENTA claro que sí casi que destruyó el Nexo antes de hacer el PENTA pero bueno alcanzó a salir entonces felicidades a Kaleb y a Santiago son los ganadores de este sorteo entonces me voy a poner en contacto con ellos y les vamos a dar la cajita a cada uno pero antes voy a verificar que estén suscritos al canal entonces voy a verificar que estén suscritos y ya volvemos para ver si podemos de una vez ver que ganaron listo gente ya verifique que si están suscritos al canal entonces acá estamos ya pues para entregar la cajita para que vean que el sorteo era en serio y no era nada de bromas entonces primero vamos a entregársela a J-Gold o Hey Gold como se pronuncie y a ver que le sale uy uy wow que de buenas Veigar jefe final muy de buenas la verdad felicidades a J-Gold listo gente ya entonces ahora vamos a dar la cajita a Bastardas y vamos a ver que le toca a él leblanc hija de los cuervos bueno esta skin ya la tengo entonces felicidades a Bastardas y gracias por suscribirse al canal entonces pues bueno aquí finaliza el video de esta semana espero les haya gustado el sorteo por favor apoyen los videos y suscribanse al canal a ver si en algún futuro podemos hacer más sorteos tal vez lo que les dije en un comienzo de añadir nuevos servidores o algo así y a los ganadores que disfruten sus skins y a los que no ganaron pues igualmente les pido que sigan apoyando al canal nos veremos en una próxima ocasión adiós gente